Y diversos conductores expresaron su molestia tras la medida dispuesta por el Ministerio de Transportes, ya que sólo ahora los camiones podrán desplazarse por el Serpentín de Pasamayo. Desde muy temprano los inspectores de la SUTRAN salieron a la transitada vía a hacer cumplir la medida dispuesta por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por las labores realizadas en el Pasamayo, la vía estuvo cerrada y todas las unidades se desplazaron por la variante. Estamos acá haciendo cumplir la resolución directoral 041, en la cual restringe el acceso y la circulación de vehículos que se dedican al servicio de transporte de pasajeros. Estamos desde el kilómetro 44, que es el inicio acá, hasta el kilómetro 75. La medida adoptada no fue del agrado, sobre todo de conductores de vehículos particulares, que veían como una amenaza toparse con trailers y otros vehículos pesados. Creo que es un peligro, porque la altura que existe y esos buses traen carga, los esfuerzan más, los frenos gastan más. Mal, pero no hay totalidad, por el momento. Y es que si bien es cierto, la variante parecía más tranquila por la existencia de dos carriles de norte y dos carriles hacia el sur, ahora con el tránsito de diferentes unidades se registró mayor tráfico y el peligro acechaba. La ruta se caracteriza por presentar intensa neblina. Y ha habido accidentes por neblina. ¿En qué lugares? Kilómetro 56 al 60, 65. Hay bastante neblia estúpida que no se ve y ha habido accidentes. Otro de los puntos que constituye un peligro en la variante son los diferentes pendientes que existen en la ruta. Ahora que vienen de bajada con el peso son 32, 35 toneladas. Usted ve la bajada, es prominente. Observe usted al frente, mire, ¿cómo sumen los trailers? A una velocidad totalmente baja. Entonces los autos van a ir a una velocidad que es de 70, 80 kilómetros. Puede haber colisión. La variante ubicada casi 300 metros arriba del Serpentín Pasamayo, permanentemente es invadida por arena que arrastra el viento en las últimas horas y tras el cierre de Pasamayo, en la ruta de la variante se han registrado dos accidentes. En uno fallecieron conductor y cobrador de la empresa Zetabus al impactar contra un trailer y en el segundo caso este camión terminó volteándose e impactando con esta camioneta. Afortunadamente no se registraron víctimas mortales. Se sabe que la medida adoptada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones rige hasta el mes de junio.